hola a todos y bienvenidos un día más a la sección de recetas de planeta huerto que como ya sabéis es vuestra tienda online de confianza donde vais a poder encontrar una gran selección de productos para hacer todas vuestras recetas bueno antes de empezar con el vídeo me presento yo soy maría del canal de recetas de cocina chef de mi casa y hoy me paso por aquí para enseñaros a preparar cinco nuevas recetas veganas para vuestras comidas del día a día que espero que os gusten un montón y no sólo eso también os voy a enseñar cómo preparando una elaboración base la podemos usar para preparar un montón de recetas de esta forma vamos a ahorrar mucho tiempo y trabajo en nuestra cocina pues vamos con la primera de las recetas que os voy a enseñar a preparar una tortilla vegana que queda increíble pues lo primero de todo vamos a empezar partiendo nuestras patatas y cuando las tengamos ponemos una sartén al fuego y añadimos aceite hasta cubrir la base de nuestra sartén a mí personalmente no me gusta cubrir las patatas totalmente de aceite para hacer las tortillas creo que con ponerle esta cantidad es suficiente y cuando haya cogido temperatura añadimos las patatas las salamos y le damos unas vueltas pues ahora las tapamos y vamos a dejar que se nos hagan hasta que estén tiernas eso sí muy importante les vamos a ir dando la vuelta entre medias para que se nos hagan todas por igual y para hacer la tortilla voy a usar una mezcla de harina de garbanzo y almidón de maíz de esta manera vamos a evitar que tenga ese sabor tan fuerte a la harina de garbanzo que es lo que no nos suele gustar de las tortillas veganas si lo hacéis como os estoy diciendo vais a ver que vamos a conseguir un sabor súper equilibrado y que os va a saber realmente a tortilla de patatas como si lo hubiéramos hecho con huevos normales y vamos a poner cuatro cucharadas de harina de garbanzo bueno si os estáis fijando las medidas las estoy tomando con una cuchara medidora si no tenéis una cuchara de este estilo os la recomiendo muchísimo porque para tomar ciertas medidas y que siempre sean las mismas viene genial aún así en la cajita de información os voy a dejar la cantidad exacta en gramos de todos los ingredientes que voy a usar pongo otras tres cucharadas de almidón de maíz y para darle el tradicional sabor a huevo vamos a usar el cala namak esto es una sal de roca que por su alto contenido en azufre nos recuerda tanto en olor como el sabor al huevo y si nunca habéis probado la sal de cala namak os la recomiendo muchísimo sobre todo para aquellas personas que no consumáis habitualmente huevo esto va a darle ese sabor característico al huevo y aparte del sabor también le va a dar el olor y va a hacer que vuestras tortillas o revueltos estén muchísimo más ricos así que os lo recomiendo muchísimo y para darle un poquito de color le voy a añadir también una pizquita de esta cúrcuma que te viene con pimienta añadimos también el agua y todo esto lo vamos a mezclar muy bien con unas varillas hasta dejar de ver grumos y vais a ver que en el momento en que empezáis a mezclarlo os va a oler a huevo batido pero vamos instantáneamente y esto es gracias a la sal que estamos usando por cierto la cantidad de sal es un poco al gusto dependiendo de si queréis que sepa un poco más o un poco menos y cuando las patatas estén tiernas lo primero de todo las vamos a escurrir para quitarles el exceso de aceite y luego las vamos a añadir a la mezcla que hemos preparado damos unas vueltas para mezclarlo todo bien probamos el punto de sal y si queréis es el momento de rectificarlo con un poquito más de sal normal o si queréis con un poquito más del calanamat terminamos de mezclar y ahora toca cuajarla si vemos que la sartén todavía tiene un poquito de aceite la dejamos así y si no pues le vamos a añadir un poquito más de aceite para cuajarla esperamos a que coja bien de temperatura y añadimos la tortilla bajamos el fuego medio bajo y vamos a dejar que se nos cuaje unos minutos por uno de los lados cuando ya la veamos que está cuajada le damos la vuelta y la vamos a dejar que se nos termine de hacer por el otro lado y en cuanto la tengamos la retiramos a un plato y ahí podéis ver la pinta tan buena que tiene está perfectamente cuajadita y como podéis ver también tiene un color estupendo y una vez que tengáis vuestra tortilla lista la podéis consumir así perfectamente porque está riquísima o si queréis meterosla en un bocadillo también va a estar igual de rica o otra opción es guisarla a mí las tortillas guisadas me encantan y por eso os quería enseñar cómo la preparo para que toméis buena nota y lo hagáis en casa si queréis en una cazuela plana ponemos como un par de cucharadas aproximadamente de aceite de oliva y vamos a añadir cebolla pimiento verde pimiento rojo ajo y una hojita de laurel añadimos una pizquita de sal y de pimienta y dejamos que se sofría todo junto unos minutos hasta que tengamos toda la verdura bien pochadita cuando esté añadimos media cucharadita de pimentón lo rehogamos unos segunditos y añadimos el caldo de verduras la tortilla la vamos a partir en cuartos y así aprovecho también y os la enseño por dentro para que veáis lo bien que ha quedado y se va directa al guiso de verduritas que tenemos preparado tapamos y la vamos a dejar que se guise 10-15 minutos y la tenemos pues esto está listo y como podéis ver la pinta que tiene es estupenda es una pena que no la podáis oler porque huele súper bien bueno pues ahora vamos con esa elaboración base de la que os hablaba al principio del vídeo os voy a enseñar a preparar una boloñesa vegana que la vamos a hacer con mucha verdura y además la vamos a realizar con proteína de guisante y vosotros mismos vais a poder ver la pinta tan estupenda que tiene así que continuar viendo el vídeo porque os aseguro que os va a gustar mucho pues para hacer esta boloñesa vamos a empezar poniendo a hidratar nuestra proteína de guisante y os la quiero enseñar de cerca por si no la habéis visto nunca una vez que está hidratada se asemeja muchísimo en textura a la carne picada con lo cual la hace perfecta para hacer infinidad de recetas con ella pues la vamos a colocar en un bol y la cubrimos con agua hirviendo y si luego vais a cocinar la proteína os recomiendo que sólo la pongáis a remojo nada 2-3 minutos no es necesario ponerlo más tiempo si por el contrario no la vais a cocinar sino que la vais a saltear por ejemplo con un poquito de ajo y perejil ahí sí que la dejaría en remojo más tiempo unos 10 minutos si no no es necesario con 2-3 minutos la vais a tener perfecta y inmediatamente la vamos a pasar a un colador para escurrirla muy bien y con una espátula la vamos a ir aplastando muy bien para que suelte todo el agua que tenga fijaos cómo va cayendo en la parte de abajo bueno pues esto lo vamos a hacer hasta que veamos que deja de soltar líquido y una vez que tengamos la proteína guisante lista ponemos una cazuela al fuego añadimos un buen chorrito de aceite de oliva vamos a poner unas 3 cucharadas aproximadamente y vamos a empezar a preparar el sofrito de la boloñesa y para ello vamos a usar todas estas verduras que estáis viendo aquí os cuento pimiento rojo, pimiento verde, zanahoria, cebolla, ajo y champiñones que también le voy a poner unos poquitos porque me encanta el toque que le dan y toda la verdura que me estáis viendo usar en este vídeo también la vais a poder encontrar en la página de Planeta Huerto ya que ellos mismos tienen un apartado de fruta y verdura ecológica pues que la recolectan directamente del campo y nos la hacen llegar hasta nuestras casas y ahora por una parte le vamos a añadir el tomate natural rallado y por la otra le vamos a añadir el tomate frito que ahí podéis ver que es completamente natural y si os fijáis en sus ingredientes también están estupendos y además es de agricultura ecológica con lo cual es un tomate frito que está súper rico y en cuanto haya cogido un poquito de temperatura vamos a añadir todas estas verduras menos los champiñones que los vamos a poner un poquito después ponemos un huevillito de sal y pimienta negra recién molida y vamos a dejar que se nos salten todas estas verduras juntas hasta que estén bien pochadas pues han pasado unos 15 minutitos aproximadamente la verdura ya está lista y ahora vamos a añadir los champiñones y los vamos a dejar hasta que veamos que se hayan reducido nada van a tardar muy poquito ya lo veréis apenas un par de minutitos incorporamos una cucharadita de pimentón damos unas vueltas y ponemos el vino blanco dejamos que se evapore un minutito añadimos el tomate natural rallado esperamos 5 minutitos para que se nos fría y seguimos y a continuación vamos a poner el tomate frito y mirad un truquito para aprovechar todo lo que se nos queda dentro del bote que como veis hay todavía quedan restos de tomate añadimos un poquito de agua dentro del bote cerramos con la tapa agitamos bien y ponemos todo ese agua dentro de nuestro guiso que además nos va a venir fenomenal y listo habéis visto que limpio ha quedado el bote es la mejor manera de aprovecharlo al 100% y como he puesto dos tarritos pues vamos a hacer lo mismo con los dos lo mezclo todo junto y añado la proteína de guisante y la integramos muy bien junto con la salsa y vamos a aprovechar también para probar el punto de sal y pimienta y si es necesario rectificarlo en mi caso está perfecto y no le tengo que poner nada más y luego en este momento si quisierais también le podríais añadir unas especias como por ejemplo orégano, tomillo, lo que queráis yo lo voy a dejar así porque como os he dicho esta boloñesa va a ser la base de tres recetas que vamos a preparar ahora y luego cada una de esas recetas irá alineada con sus especias correspondientes pues cuando la tenga así la tapo y la voy a dejar que se me cocine a fuego medio bajo durante 10 minutos y la tengo y una vez que la tengamos así pues está lista para realizar todas las recetas que queramos con ella y nos va a aguantar perfectamente cuatro días en la nevera y hasta tres, cuatro meses en el congelador pues como veis es una receta estupenda para preparar en grandes cantidades y luego tenerla reservada en nuestro fondo de congelador pues para cuando queramos hacer cualquier receta y para que veáis lo versátil que es os voy a proponer cuatro recetas diferentes a partir de esta boloñesa que hemos hecho y la primera receta que os voy a enseñar a preparar van a ser unos calabacines rellenos pues esta receta vais a ver que también es súper sencilla cogemos un calabacín que lo habremos lavado muy bien previamente lo abrimos a la mitad y lo vamos a colocar en un plato ponemos una pizquita de sal a cada una de las mitades también le vamos a poner pimienta un chorrito de aceite de oliva y los vamos a llevar al microondas entre 5 y 10 minutos o hasta que estén tiernos y una vez que los tengamos vamos a retirarle toda la carne de dentro ya veréis que si el calabacín está tierno va a ser muy sencillo sacarle todo el relleno con la cuchara cuando estén vamos a pasar los calabacines a una fuente que podamos llevar al horno y el relleno junto con la salsa que han soltado lo vamos a trocear bien con una tijera añadimos nuestra boloñesa que ya tenemos preparada y solo nos queda mezclarlo y ya tenemos nuestros calabacines prácticamente listos solo nos queda rellenarlos y espolvorearlos de queso por encima en esta ocasión he escogido un queso rallado con sabor original y a esto solo le queda irse para el horno unos 10 minutos aproximadamente o hasta que veamos el queso gratinado por encima y ahora sí tenemos los calabacines listos para llevar a la mesa pues ahora os voy a enseñar a preparar un pastel vegano con puré de patatas gratinado por encima que está increíble y este pastel lo podríamos hacer directamente solo con la boloñesa pero yo para hacerlo mucho más completo y nutritivo le voy a añadir lentejas rojas cocidas de esta forma vamos a conseguir un plato mucho más completo pues lo primero de todo vamos a empezar cociendo unas lentejas para acompañar la boloñesa que ya tenemos preparada ponemos un caza al fuego y añadimos una medida de lentejas por tres partes de agua o caldo de verduras como le estoy poniendo yo damos unas vueltas y si habéis añadido agua ponerle una pizquita de sal en cambio si habéis puesto caldo pues no es necesario que le pongamos nada tapamos y lo vamos a dejar que se nos cocine entre 10 y 15 minutos o hasta que estén tiernas y por otro lado vamos a ir preparando un puré de patatas como veis yo ya he pelado y cortado las patatas en trocitos y se van para una cazuela junto con el agua y la leche y aquí podéis usar la leche de vuestra preferencia podéis usar avena, soja, almendra, la que queráis vamos a poner también una cucharadita de nuestra cúrcuma con pimienta que ya veréis que esto le va a dar un sabor y un color muy rico a nuestro puré por último añadimos una pizquita de sal damos unas vueltas tapamos y las vamos a dejar que se nos cocinen hasta que estén tiernas entre 10-12 minutos aproximadamente bueno pues las lentejas ya están perfectamente cocidas si os fijáis se han desarmado incluso un poquito a mí no me importa porque van a ir mezcladas junto con la boloñesa pero si las quisierais más enteras las tendríais que dejar menos tiempo cocinarse pues ahora las vamos a pasar a un colador para escurrirles el exceso de líquido y quedarnos solo con la lenteja por otro lado en un bol pongo la boloñesa que ya tenemos preparada y añadimos encima las lentejas cocidas y ahora es tan fácil como mezclarlo todo junto bueno y ya lo tenemos listo mirad que pinta tiene queda completamente integrado dentro de la boloñesa le va a dar un sabor súper rico y no solo eso sino que vamos a conseguir hacer una receta súper completa donde no le falte de nada lo vamos a pasar a una fuente para poderlo llevar al horno lo repartimos y lo reservamos un momento mientras terminamos de preparar el puré bueno pues una vez que las patatas estén tiernas retiramos del fuego y con un press a patatas vamos a ir aplastándolas muy bien hasta tener un puré cuando lo tengamos añadimos un par de cucharaditas de aceite de oliva y terminamos de mezclar y puré listo y fijaos que pinta tiene tiene un color estupendo gracias a la cúrcuma con pimienta os recomiendo que se la pongáis cuando hagáis vuestros purés porque no solamente le da el sabor sino que le da un color también increíble como estáis viendo y también se va para la fuente del horno repartimos bien por toda la superficie y rematamos con algún queso rallado por encima yo en esta ocasión he escogido este que tiene sabor a mozzarella pues ahora sí lo tenemos preparado y esto se va directo para el horno y lo vamos a hornear a 200 grados unos 15 minutos aproximadamente o hasta que veamos que la superficie está bien doradita todos los ingredientes que estoy usando os los voy a dejar todos detallados en la cajita de información así como los enlaces a los productos que estoy usando pues para que no tengáis ninguna duda y podáis acceder a ellos más fácilmente pues ahora sí esto está listo y tiene un aspecto increíble solo nos queda servirlo bien calentito y disfrutarlo pasamos a la siguiente receta que os voy a enseñar a preparar un chili con boloñesa y alubias pintas que vamos a acompañar con nachos y guacamole pues vamos a empezar poniendo apenas una cucharada de aceite de oliva en una sartén y añadimos el comino y si os gusta el picante os recomiendo que también le pongáis una cayena que la vamos a desmenuzar un poquito con las manos damos unas vueltas y esperamos a que empiece a soltar el aroma el comino en ese momento vamos a añadir nuestra boloñesa que ya tenemos preparada ponemos también un poquito de ketchup y añadimos las alubias que fijaos lo único que he hecho ha sido escurrirlas un poco y aclararlas bajo el agua para retirarles el líquido en el que te vienen conservadas aunque perfectamente podríamos haber echado directamente las alubias tal cual vienen en el bote ya que son de agricultura ecológica las pongo junto con el resto y lo mezclo todo junto pues como la boloñesa ya está cocinada y las alubias también simplemente lo voy a tapar lo dejo que se cocine todo junto cinco minutitos y lo tengo pues ahora sí que está listo y una vez que lo tengamos así retiramos del fuego y la forma más rica de acompañar un chile con carne es con nachos además estos que os estoy enseñando están buenísimos así que os recomiendo que cuando hagáis vuestro pedido a Planeta Huerto no dejéis de comprarlos porque os van a encantar y según lo tengo así recién hecho lo servimos en un bol espolvoreo con un poquito de perejil o cilantro picado y por supuesto con guacamole que está súper rico y a nosotros nos encanta comerlos como nos estáis viendo cogemos los nachos un poquito del chile con carne lo acompañamos del guacamole y esto está buenísimo y ahora sí vamos con la última receta que os voy a enseñar a hacer un curry de garbanzos y acelgas al que también le vamos a poner parte de la boloñesa que hemos preparado y para hacer este curry me voy a ayudar de todos estos productos de Planeta Huerto ecológicos por aquí tengo garbanzos cocidos leche de coco pimentón y curry pues vamos a empezar poniendo una cazuela al fuego y añadimos dos cucharadas de aceite de oliva a la que le vamos a añadir un par de cucharaditas de curry y aproximadamente como media cucharadita de pimentón damos unas vueltas y vamos a añadir inmediatamente unos daditos de calabaza troceados la mezclo junto con las especias y voy a dejar que se me salte un par de minutitos a continuación añadimos nuestra boloñesa que ya tenemos preparada damos unas vueltas para mezclarlo todo junto y vamos a poner también los garbanzos escurridos y la lata de leche de coco mezclamos de nuevo y también le voy a poner unas hojitas de acelga frescas que tengo troceadas ya veréis que aunque ahora parezcan muchas enseguida bajan de volumen y se quedan en nada mezclamos otra vez bien para que se integre todo junto y ya tenemos nuestro plato prácticamente hecho como veis también es otra receta súper sencilla que se hace en un momento si tenemos una elaboración base ya preparada pues ya han reducido bastante todavía les queda un poquito y le vamos a poner un pellizquito de sal y pimienta al gusto mezclamos para repartir las especias tapamos y vamos a dejar que se cocine todo junto durante 10 minutos a fuego medio bajo pues ahora sí que está listo curry terminado y listo para servir y por último os invito a que os deis una vuelta por la web de Planeta Huerto donde vais a poder encontrar un montón de productos de alimentación sanos y sostenibles para hacer todas vuestras recetas pues estas han sido las 5 recetas que hoy os he traído con los productos de Planeta Huerto espero que os hayan gustado un montón y nos vemos en próximos vídeos hasta luego ¡Gracias!